Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Reyes Alonso y soy egresado de LCO de la generación 2002-2007. A todos esos que se arden y que están en LCI y que los LCOs estén en los medios, bueno, pues los reto y los espero este próximo sábado 23 de mayo que juguemos el clásico de clásicos. A ver si es cierto que los LCI son mejores que los LCOs en muchas cosas, ¿no? Ya veremos en este partido. Así que ya lo sabes, tenemos una cita el próximo 23 de mayo aquí en el estadio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Debajo del video encontrarás todos los detalles y el link para que te registres si es que vas a jugar. Y si no, no importa, la invitación está abierta para que estés en las tribunas. Yo, un LCO, te voy a narrar con toda la pasión la tunda que les vamos a dar a esos de LCI. Por supuesto, será un placer que formes parte de esta extraordinaria fiesta. Y después del partido, no lo olvides, hay un convivio para que sigamos disfrutando porque a fin de cuentas somos comunicólogos. Soy Comunicación. Amén.